Fotografía Agencia F Shakira sigue dando de qué hablar ahora ni más ni menos que debido a su marcado acento español, recientemente, la cantante compartió un vídeo en el que presume que la abuelita de Gerald Piqué va a presenciar uno de sus conciertos por primera vez a sus 94 años. En el vídeo, podemos ver que la colombiana se encuentra especialmente emocionada, ya que estaba rodeada de personas muy importantes para ella como sus hijos, la abuelita de su pareja y el mismo Gerald Piqué, quien escuchaba atentamente a su exitosa amada. Una muestra de que la relación amorosa entre Shakira y Piqué se encuentra perfectamente estable, es que podemos ver a través del vídeo cómo se dan un dulce beso en los labios cuando Shakira finaliza el mensaje que envía a sus fans. Es el primer concierto de la Laya Lina en 94 años, la abuelita de Gerald y la bisabuela de mis hijos que maravilla, dijo emocionada la cantante. Si bien el mensaje de Shakira es muy emotivo, lo que llamó particularmente la atención fue el acento español, tan marcado, dicen sus fans de la colombiana. ¿Por qué hablas como española? Antes no hablabas así, ¿qué le pasa a tu acento? Fueron algunos de los comentarios. Recordemos que Shakira tiene como pareja a un hombre español, por lo que es normal que adopte ciertas recurrencias lingüísticas y sonidos españoles al momento de hablar. Aquí el polémico vídeo, Shakira el Dorado World Tour Gerald Piqué visita en concierto hijos Shakira Shakira acento español críticas la Laya Lina abuela de Gerald Piqué. ¡Gracias!